El 25 de agosto de la Escuela Básica Manuel Rodríguez celebró su aniversario número 49. Como ya es tradición a los niños de prekínder octavo básico, presentaron los bailes típicos de distintos países de Latinoamérica. Aquí les mostraremos los mejores momentos. El tío Víctor junto a la tía Gigi dieron inicio a esta entretenida jornada. Antes de comenzar las presentaciones de cada curso, nuestra directora y el alcalde de Talagante se dirigieron a nuestra comunidad escolar. Hoy día estamos de fiesta. Hoy día nos vamos a levantar con lo que cada profesor, cada uno de los funcionarios ha preparado para decir, tenemos 49 años. Voy a seguir apoyando con todo el proceso educativo que la directora junto a su comunidad escolar decidan desarrollar para este establecimiento. Luego de eso se dio inicio a las actividades con el canto de todos nuestros profesores y posteriormente los bailes latinoamericanos preparados por nuestros compañeros de prekínder hasta octavo básico. ¿Qué bebé le bailaron? El festejo. ¿Y te pusiste nerviosa al bailar ustedes? No. Sí. ¿Bailé típico bailaron? Nosotros bailamos el baile típico de México, el pará de Tamatío. ¿Te gustó bailar? Sí, me encantó, aunque me puse un poco nerviosa al principio. Bailé un baile cubano llamado guanile. ¿Te gustó bailar con tus compañeros? Sí, me gustó mucho, fue súper divertido el baile. Fue una bonita experiencia ya que el curso no es solo como un curso de la gente, se conoce más como una familia a través del tiempo. ¿Y en qué curso vas? Kinder. ¿Y te gustó bailar con tus compañeros? Sí. ¿Tú hiciste nerviosa al principio? Sí. Luego de una increíble jornada, conversamos con el alcalde quien nos contó su percepción sobre el evento y nos dejó un lindo mensaje a todos los niños. Quiero felicitarlos a todos por esta tremenda actividad de aniversario que hoy desarrollaron. Pero también quiero pedirles a la comunidad escolar que sigan trabajando con el mismo cariño, el mismo amor como lo han hecho hasta ahora y dando lo mejor de ustedes para que sigan haciendo a este noble establecimiento, Escuela Manuel Rodríguez, un gran colegio como es. También tuvimos la oportunidad de hablar con nuestras directores y preguntarles sobre el aniversario. Claro que estoy muy orgullosa de ellos y que siempre las cosas con mucha perseverancia, con que se preparan con cariño, con esfuerzo, se logran. Y eso es lo que ustedes han logrado ahora, lucirse de acuerdo al trabajo que realizaron con tanta dedicación. Así finalizamos la celebración de los 49 años de vida de nuestro colegio. Esperamos que hayan disfrutado esta nota como nosotros lo hicimos.